Hola hola parceros, bienvenidos a mi canal, yo soy Bray, en esta oportunidad les quiero compartir un video en el cual estoy jugando con la CR-56 AMAX, estoy probando una clase que creé, obviamente les voy a compartir esta clasecita, les voy a compartir los accesorios con los que les recomiendo complementar la clase, también les voy a dar mi opinión sobre esta arma, recuerden que esta arma fue bufeada recientemente, le mejoraron un poco la precisión y también el alcance, así que ya veremos como está reventando esta arma y también me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios Antes de continuar parceros quiero aclararles que la clase está un poco más adelante, bueno empezamos y lo primero que quiero decirles de esta arma parceros es que no es tan buena a larga distancia, como están viendo en el ejemplo de fondo le estoy disparando a un enemigo que está más o menos a 100 metros o a más de 100 metros y el arma a esta distancia la mira, se mueve muchísimo, empieza a temblar demasiado, obviamente esto causa dispersión y hace que fallemos demasiadas balas, por lo cual esta arma no la recomendaría para tener enfrentamientos a larga distancia porque quedaríamos en desventaja frente a otros fusiles de asalto que tienen mayor precisión, en el siguiente ejemplo verán que atacó a un enemigo a media distancia aproximadamente 50-60 metros y pues obviamente a este rango tenemos mayor precisión y el arma tiene un mejor desempeño, además pues tiene un daño normal, no puedo decir que sea un daño bastante elevado, tiene un daño bastante básico, un daño de 20-22, es bastante bueno para la cadencia que tiene así que pues no es un arma que esté destacando mucho pero por lo menos no va mal, esta sería la clase que estoy utilizando parceros y estos serían los accesorios con los que les recomiendo complementar esta clase a continuación les mostraré otra variante para que ustedes vean es la misma clase y prácticamente los mismos accesorios, solo cambiamos el accesorio de retroceso vertical por el accesorio de retroceso lateral en la siguiente muestra de rendimiento quiero que vean como funciona el arma disparando aproximadamente a 90 metros, le estoy disparando a este objetivo y como ustedes ven ya tengo la clase que les recomendé con los accesorios que les recomiendo complementar la clase y el arma está bastante precisa, aún así mi recomendación es utilizar este fusil de asalto para distancias medias entre 20-25, 50-60 metros, máximo 70 metros que ya serían distancias un poco más largas pero como están viendo en el ejemplo de fondo en ese rango de distancia el arma va a ir muy bien, va a tener una buena precisión y va a tener un excelente desempeño y bueno parceros los invito a probar el arma, a probar la clase o a crear una clase a su estilo, lo importante es que prueben esta arma y determinen si les sirve para su estilo de juego o no por ahora los dejaré con un corto gameplay donde estaba jugando prácticamente toda la partida con la CR56 AMAX con la que podemos encontrar en el piso y luego simplemente utilice la clase que les estoy enseñando en este video, espero que lo disfruten parceros, si es así no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Cayó gente! ¡Sí! ¡Yo creo que aquí también cayó! ¡Ay con escopeta! ¡Va a sonado! 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 Hacemos dicho loco por que una vez que tiene esa habilidad que puede matar a uno ahí llegó el de encarno bueno me acerco uno de ustedes papi porque nos estamos muy separados, nos reunamos para no quedarnos vamos los tres por el de la escopeta de una, los tres al mismo tiempo por el de la escopeta que está aquí cerquita, hasta allá el fondo, vamos 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 de una si nos bajamos a hacer mal entre los tres nos quitamos dolor de cabeza porque uno por uno, aquí están, aquí están, aquí están arriba, mira, aquí, aquí, aquí bueno el compañero está arriba, el compañero está allá arriba no tengo balas listo, recargué este, recuperé la placa, buena buena papi cincuenta segundos, voy por la placa por la espalda, por la espalda, caiga, buenísima weón, voy por la placa rebobino rebobino, listo, recuperé la placa y salvado, venga, venga para acá, retroceda, retroceda ahí en la izquierda no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas no tengo balas cambia de arma, caiga de arma, ya hay armas en el piso si, 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 la acabé de ver, güey creo que vienen por la vieja esa ahí en la casa está dentro de la cafetería allá, ahí entra en la cafetería arriba en el puente, en la troma de izquierda vamos por el que saque atrás, por el que saque atrás venga, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, Junior vale, 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 caiga aquí, aquí hay armas pero no hay muchas balas ahí van cayendo subió uno por tirolesa ahora no tengo balas aquí cayó uno lo tumbó Junior bueno déjenme balas ay marico, no tengo balas tíreme unas, tíreme unas, ahí unas balas eso, buena, buena, listo ya pesadas tiene, marica, que pesadas sean dos cero cero kilómetros ahí fue, ahí fue, ahí fue bueno otra vez el mismo no se cansa de que lo despide ya le tengo la mejor adorada aquí le tengo la mejor adorada la de susma y por favor consígalo nomás y le tengo balitas acá me faltan munición pesada y munición ligera tengo aquí está aquí tengo un man al frente se tiró pero bueno, papi denme balas porque ya no tengo nada ni pesada, ni liviana ni nada no tengo ni cara no tengo ni la punta eso, bueno no, marica, nos apoderamos esta vaina ni les dijo que arqueador duraron conmigo esta roja a la derecha hay que ver el rey si, pero los dos pasamos mal aquí hay man, este, aquí hay man este ¿se bajan o qué? hay otro hay otro hay otro hay otro el del carro es el que nos falta entonces ahí viene y quedan dos ah, lleva una pata también ay, marica, se le vino no me quería atacar en la cabeza el man estaba solo parece que sí, no? si, con el sniper si, con el sniper haga lo suyo, barbie encárguese de ese sniper está en una montaña ese ay, ya, ya lo paso no lo he visto no lo he visto ese es el que se suena allá atrás le quite, le quite el cinético le quite el cinético va detrás de la caja sin chaleco sin chaleco sin chaleco sin chaleco, Junior se lo carga buenísimo y el que está atrás con el sin chaleco sin chaleco es un tiro, es un tiro buenísima buenísima nadie sí sin chaleco sí se le fue a la caja me Gracias por ver el video